¡Ronaldo! ¡Gol de Brasil! El crack para adelantarse. ¡Ronaldo! ¡Gol de Brasil! Largo pasaba. Juan Zanetti quiere desbordar contra Cerroberto. Llegaba Aymar. Pegó en el palo. ¡Zoríngol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! Descuento a Zorín. ¡Ronaldo! ¡Gol de Brasil! 3 a 1. Triunfa la selección dirigida por Perreira con Ronaldo como artífice.